hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer una choco torta un postre un pastel que no lleva horno miren qué rico que se ve este postre tienen que hacer esta receta empezamos con los ingredientes yo utilicé queso crema casan creme dulce de leche un sobre de café instantáneo y las clásicas chocolinas pero si en tu país no hay de estas galletas puedes utilizar algunas similares y va a quedar súper delicioso tu postre colocamos el queso crema en un bol lo vamos a remover agregándole el dulce de leche que en uruguay y argentina se le dice así y en otros países también se le llama como manjar incorporamos ambos ingredientes que serán parte del relleno de esta choco torta bueno gente si les gusta esta receta suscríbase a este canal para más recetas como esta miren así queda el relleno de esta choco torta la verdad una delicia elegimos el molde que vamos a utilizar lo vamos a forrar con papel film o con una bolsa de nylon las galletitas se irán remojando en la infusión de café amargo si quieren también pueden remojar con otros líquidos como algún licor o algún vino si es para niños se puede remojar con leche estamos formando la primera capa de la torta vieron qué fácil que es de hacer si tenemos que cortar alguna galletita para que quede parejo lo hacen porque esta es la primera capa y es muy importante porque cuando la desmoldemos va a ser la capa que quedará por encima miren cómo nos queda vamos a pasar a colocar el relleno que puede tener variantes como el agregado de nueces pasas avellanas man y lo que ustedes quieran tiene que ser abundante pero tenemos que tener cuidado que las galletitas no queden sumergidas porque si no no se verán las capas sólo una precaución a la hora de armar esta choco torta no hay excusa para no hacer esta receta que nos pueden salvar en una ocasión especial para un antojo dulce hasta les diría para un cumpleaños colocamos otra capa de relleno una delicia este postre les puedo decir gente ponemos otra capa de galletitas llevamos a la heladera unas dos a tres horas mínimo y si pueden de un día para el otro mucho mucho mejor lo tapamos con la bolsa de nylon o con film antes de llevar a la heladera luego de refrigerado vamos a desmoldar en un plato se pueden cortar los bordes yo lo voy a dejar bien rústico decoramos con el mismo relleno con una manga o con una espátula podemos cubrir de toda la torta la decoración es creatividad pura se puede decorar con galletitas molidas a serrín de chocolate rocklets chispas de chocolate yo lo voy a decorar con unos barquillos que conseguí que son de chocolate bueno gente mientras vamos terminando la decoración miren cómo queda este postre las capas bien definidas una delicia tienen que probar hacer esta receta darse ese gustito de algo dulce ya que como pudieron ver es re fácil de hacer esta choco torta yo me voy a ir despidiendo les mando un saludo para todos les dejo este recetón y nos vemos en el próximo vídeo chau